Si la cueca es el baile, las empanadas deben ser la preparación más típica de las fiestas patrias. Y recetas para hacerlas hay tantas como quienes las cocinan. Hoy les contaremos la historia de Rosalía, una mujer que hace 40 años, por necesidad, empezó a venderlas en su casa y por tercera vez ganó el premio a la mejor empanada de Santiago. Comenta la nota con el hashtag ¿Cómo lo hizo? Hola, soy Cristina Figueroa de Empanadas Rosalía, las mejores de Santiago. Y no lo dice porque las prepara ella. Estas empanadas son tradición desde hace cuatro décadas. Un negocio del que ella y su hermana son herederas. Fue su madre la que empezó prácticamente sola, amasando a mano en su casa. Un lugar del que no se han movido en 40 años. Tres veces las han honrado con el premio a las mejores. ¿Quiere saber cómo lo hizo? En 1978 empezó mi madre a hacer las empanadas para... porque le faltó plato. Y ella dijo, me voy a poner a hacer empanadas para salir adelante. Porque ella siempre ha sido una mujer muy luchadora y muy trabajadora de muy corta edad. Y empezó a hacer empanadas para poder darnos estudios, educarnos a nosotras y todo eso. ¿Por qué empanadas? Empanadas porque ella era buena para la cocina. Todo el mundo le decía que sus empanadas eran buenas, que pagarían por comerlas. Sin dudarlo, la mamá empezó a venderlas en el barrio a los vecinos sin más publicidad que el boca a boca. Así fueron pasando el dato de Rosalía, que cada vez vendía más y sin ninguna certificación o permiso. Este pino lo hacemos nosotros con carne picada. El sello de Rosalía es de preparación casera, artesanal. Fue eso lo que llamó la atención en 2007. Tuvieron que pasar 30 años para que las conocieran masivamente. La publicación en una revista las hizo despegar, hacerse más conocidas. La fama después llegaría sola. Y en el 2008 vinieron a buscar nuestras empanadas en el círculo de Florita. Y ellos vienen incógnitas a buscar las empanadas. Este pañito blanco, ¿dónde está? ¿Están teniendo genial idea que estaban participando en un... No, porque vienen incógnitas y las compran y se las llevan y después te avisan. En el 2008 fue la primera vez que salimos premiadas como las mejores empanadas. Un reconocimiento que volvieron a recibir este año, al igual que en el 2017. Las empanadas de Rosalía son, de nuevo, las mejores en Santiago, según el círculo de cronistas. Y su creadora, recién retirada del negocio, nos muestra el secreto de su éxito. ¡No! ¡No! ¡No me puedo amasar ya! Esto es en la mano y... Y en esto. ¿Y usted le traspasó esa...? Es que ellas me ayudaban mucho. Claro. Y ahí fueron aprendiendo lo que yo estaba haciendo. Ya después, la masa de ustedes le dije. No hay medidas ni recetas para la elaboración de estas empanadas. Todo es al ojo y al tacto. Solo así saben si están haciendo lo correcto, si no están faltando al legado de su madre. El día de semana hacemos 100 a 150 empanadas, porque es más lento. Pero el fin de semana hacemos casi 800, 900 empanadas entre pino, queso y surtidos que tenemos. ¿Cómo es para el 18? Para el 18 es mucho trabajo. Tenemos que trabajar de 9 a 4 de la tarde y después ponerse a producir para poder entregar nuestras empanadas a los clientes que nos ruegan que le vendamos. Porque ya tienen agendadas 1.600 empanadas para cada día de Fiestas Patrias. Todos en cargos de empresa, porque en esa fecha simplemente no pueden atender al público general. Solo pedidos programados. Tan alta es la demanda que alguna vez intentaron ayudarse simplificando algunas labores, incorporando tecnología, pero no resultó. Mi marido estaba cansado de hulerear. Ya. De hulerear y llega y nos quiso comprar una máquina, sobadora. Hicimos con los mismos ingredientes, la masa, la hicimos a mano y todo, solamente era para no estar hulereando una por una. Ya. Cambió al tiro la textura de la masa al pasarla por el rodillo metálico que lleva la sobadora. ¿Sí? Y vino un cliente, vinieron, no un cliente, sino que varios clientes, y fue, le dijo a mi mami, esas empanadas no son tuyas, Rosalía. Le dijo, son hechas de fábrica. Aunque a nadie revelaron que ocuparon una sobadora, nunca más volvieron a usarla. Ese único intento les bastó para entender que todo el proceso debía seguir siempre a mano, por agotador que fuera. Y si en la semana solo trabajan las dos hermanas, toda la familia tiene que incorporarse al negocio el sábado y domingo. Y al fin de semana nos ayudan nuestros hijos, nuestros sobrinos, el esposo. ¿En qué ayudan ellos? Hacer masa, hulerear, rellenar, coser. Es todo. ¿Tiene que enseñar a su marido, a los hijos esta técnica? Saben que también los llevan en la sala. ¿Sí? ¿Ha gustado qué aprendan? No, para nada. Porque este sí que es un negocio familiar y así planean seguirlo siendo. No buscan abarcar más ni vender en grandes cadenas. Y eso que varios clientes se los han propuesto. Mucha gente nos dice que nos agrandemos, qué sé yo. Pero a la grandad tenemos que industrializarnos. Y eso es lo que nosotros no queremos, queremos llevar las tradiciones de nuestra madre. O sea, va a tener que hacer, por todo artesanal a la mano. Artesanal y por lo tanto, es el único lugar donde vendemos más empanadas. Acá, la casa. La misma del comienzo en lo barnechea. La casa ha crecido tanto como las ventas. La receta no cambia. El secreto es el mismo. Uno probado y con éxito seguro. Estas empanadas caseras de elaboración artesanal seguirán cosechando buena fama y no solo en septiembre. Mientras el negocio sigue en manos de esta familia, planean seguir ganando una y otra vez el premio a las mejores de Santiago.